Mazatlán de Concordia del sur de Sinaloa. Me da mucho gusto estar de nuevo en el Rosario con ustedes ahora para darles a conocer el plan de desarrollo para el sur de Sinaloa. En beneficio de toda la población, de todos los sectores, de todas las clases sociales. Podría explicarlo hablando de tres cosas. Podría decirles que a pesar de la crisis de México, a pesar de muchos años de corrupción, de impunidad, el pueblo de México tomó la decisión de llevar a cabo un cambio verdadero. Y ese cambio se va a llevar a cabo. Vamos a lograr la cuarta transformación de la vida pública del país. Y es en serio. En serio. No es retórica. No es demagogia. Vamos a transformar a México. Ese fue el mandato de la elección del primero de julio del año pasado. No va a ser más de lo mismo. Ni siquiera se puede decir que es un cambio de gobierno. Es un cambio de régimen. Se va a acabar la corrupción y se va a acabar la impunidad. Porque ese es el principal problema del país. ¿Cómo explicar que teniendo México tantas riquezas naturales y un pueblo bueno, trabajador, estemos hundidos en la pobreza, en la marginación? Pues solo se explica por los malos gobiernos que han habido. Y... Zafo. Nada más un dato. En las encuestas, evaluaciones que se hacen en el mundo, México ocupa el lugar 136 entre 175 países evaluados en corrupción. Es una vergüenza. Por eso tenemos que acabar con este mal, que es lo que más aqueja, lo que más atormenta a la nación. Y de esa manera, de esa forma, también vamos a obtener recursos para el desarrollo. No solo hay que combatir la corrupción por razones de índole moral, sino porque de esa manera evitamos que el dinero que es de todos beneficie solo a una minoría. Evitamos que el dinero del presupuesto se vaya por el caño de la corrupción. por eso no se necesita aumentar impuestos y que haya gasolinazos y endeudar al país. La fórmula es cero corrupción, cero impunidad. Y, como añadido, terminar con los privilegios, porque había funcionarios que cobraban hasta 600 mil pesos mensuales. y ya saben del derroche, de los lujos, yo no voy a trasladarme en el avión presidencial. Ya el avión presidencial ya está en venta en California y se van a vender todos los aviones, todos los helicópteros del gobierno. Vamos a ahorrar. Va a ser un gobierno austero. ¿Qué decía el presidente Juárez? Que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía y no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Eso es lo primero. Decirles si hay presupuesto, si tenemos posibilidad de financiar el desarrollo sin desequilibrios macroeconómicos, sin devaluación, sin endeudamiento. Ahora, por ejemplo, en el tiempo que llevamos ha habido estabilidad cambiaria, el peso se ha fortalecido y así le vamos a seguir cuidando los equilibrios macroeconómicos. y es sencillo, es no gastar más de lo que ingresa a la hacienda pública. Vamos a ser en esto muy estrictos. Y también decirles que poco a poco tenemos que ir atendiendo los problemas grandes y graves problemas nacionales porque son muchos los problemas que tenemos que atender. Ayer estuve en Tuxpan, en Tecuala, en Nayarit y miles de personas angustiadas buscando una respuesta a sus problemas. Todos esos problemas los vamos a atender, nada más que vamos a ir poco a poco. Es un proceso. Estamos en una circunstancia muy especial. Es muy profunda la crisis de México. Ayer recordaba yo que el apóstol de la democracia Francisco I. Madero cuando enfrentó al porfiriato dijo una frase bíblica que aplica para la circunstancia actual. Dijo Madero el pueblo tiene hambre y sed de justicia. pero ¿cómo vamos a ir atendiendo esas demandas? Tiene que haber una estrategia y yo vengo a hablarles de los procedimientos que se van a aplicar en el nuevo gobierno. Hablé de tres planteamientos ya hice el primero ahora voy al segundo y luego voy a referirme al otro tema. ¿Cuál es el segundo tema? Pienso que tenemos primero que atender las demandas sociales de manera general en forma colectiva porque les decía hay muchas demandas de niños con problemas de capacidades diferentes enfermos enfermos hay familias víctimas de la violencia que tienen desaparecidos hay desplazados hay quienes no han sido atendidos en juzgados y muchos casos gente que está en las cárceles sobre todo las madres pidiéndome que se les libere ya saben cómo son las madres con tanto cariño nunca van aunque fuese distinto a aceptar fácilmente que un hijo cometió un ilícito siempre las madres defienden a sus hijos bueno hay muchísimos problemas y desde luego desempleo y no alcanza el ingreso para los que tienen trabajo y la inseguridad y la violencia entonces cómo vamos a hacer primero vamos a atender de manera general los problemas sociales sin dejar de atender las demandas particulares vamos primero a todo lo que podamos abarcar en lo general que podamos dar respuesta pronto primero esto ya se está llevando a cabo nada más que lleva tiempo porque voy también a explicarles de cómo el gobierno no estaba hecho no estaba preparado para atender al pueblo para garantizar el bienestar del pueblo el gobierno estaba hecho para facilitar el saqueo el robo así estaba y llegamos y encontramos un gobierno me refiero al gobierno federal atrofiado porque no se operaba para beneficiar a la gente si se hacían obras pues eran como las que han dejado inconclusas buscando nada más el contrato y el moche nada más eso la corrupción pero no para servir a la gente no un gobierno al servicio del pueblo entonces qué estamos haciendo bueno primero les decía vamos a atender a todos en el caso del adulto mayor todos los adultos mayores de México todos van a tener su pensión eso es general recibían mil ciento sesenta pesos cada dos meses ahora van a ser dos mil quinientos cincuenta pesos cada dos meses más del doble a cuánto se va a apoyar pues hay más de ocho millones de adultos mayores en el país cuánto es el presupuesto que ya está autorizado cien mil millones de pesos ese es un programa generado aquí en el Rosario no va a quedar un adulto mayor sin recibir ese apoyo porque también van a recibir ese apoyo los maestros los pensionados del Issste y del Seguro que antes no recibían ese apoyo ya es universal el programa número dos vamos a apoyar a todas las niñas niños con discapacidad todos un millón de niñas niños con discapacidad van a tener también una beca igual que los adultos mayores una pensión para todos los discapacitados personas con discapacidad eso ya está también autorizado tres tres todos los jóvenes que no tienen trabajo desempleados todos van a ser contratados si aquí en el Rosario hay 500 jóvenes que no tienen empleo van a ser contratados voy a explicarles en qué consiste este programa estamos creando una red de tutores un maestro mecánico un maestro electricista un maestro carpintero un artesano un agricultor un ganadero un tractorista el conductor de un carro tanque de una pipa todos ellos comerciantes empresarios van a poder acuacultor van a poder tener jóvenes como aprendices un maestro mecánico puede tener dos tres que sean de su familia que los conozca que no tienen trabajo de 18 a 29 años y mientras se están capacitando esto va a permanecer cuando menos un año van a tener tres mil seiscientos pesos mensuales los aprendices todos van a recibir este apoyo que queremos que los jóvenes tengan opciones tengan alternativas no sólo que aprendan un oficio sino que queremos porque esto es asunto de todos que los tutores que gente mayor también nos ayuden a moralizar la vida pública a orientar a los jóvenes para que así tomen el camino del bien que no sean empujados a tomar el camino de las conductas antisociales que no sean tentados para irse a actividades ilícitas sino que tengan opciones que tengan trabajo cuánto tenemos autorizado para este programa este año 44 mil millones de pesos ¿cuántos jóvenes podemos contratar? este año hasta diciembre un millón el año que viene vamos a llegar a la meta de dos millones seiscientos mil jóvenes ya no va a haber los que se les llamó se les etiquetó como ninis que ni estudian ni trabajan no por culpa de ellos sino porque se les dio la espalda a los jóvenes eso lo vamos a resolver todos los jóvenes van a tener garantizado el derecho al trabajo los que estudian lo mismo se van a entregar más de diez millones de becas como nunca se había hecho en el país becas para los que estudian primaria secundaria de familias de escasos recursos económicos todos los que estudian preparatoria nivel medio superior ahí es universal todos los que estén en colegios de bachilleres los que estén en escuelas técnicas su beca mensual es decir todos mil seiscientos pesos cada dos meses para todos los que estudian en la universidad el nivel superior de familias de escasos recursos económicos dos mil cuatrocientos pesos mensuales para que no abandonen la escuela todos estos apoyos y otros a los que voy a hacer referencia se van a entregar de manera directa ese es un cambio ya no van a haber intermediarios va a ser desde la tesorería de la federación hasta el beneficiario cada cada beneficiario va a tener su tarjeta bancaria y va a poder ir a una sucursal bancaria a sacar su dinero el adulto mayor la persona con discapacidad el que lo cuida va a poder tener esta tarjeta el becario el joven van a tener esta tarjeta del bienestar por eso se está haciendo un censo casa por casa ya llevamos censados 20 millones de familias en todo el país para referenciarlos identificarlos a cada uno y van a recibir sus tarjetas lo mismo los productores que se les va a entregar un apoyo para que siembren van a tener su tarjeta su cuenta de banco y se les va a entregar el depósito ya no es como antes de que yo soy de la organización campesina independiente Emiliano Zapata o de la organización campesina Francisco Villa o soy de la antorcha mundial y dame a mí el dinero y yo lo voy a repartir no primo hermano ya eso se acabó porque tiene que llegar completo sin moches ¿qué pasaba? se autorizaba arriba y era un embudo allá se disponía que fuese una cantidad suficiente de dinero y ya le llegaba muy poquito abajo si es que llegaba ya no va a haber reparto de dinero en efectivo porque no queremos que haya piquete de ojo así se le llama dinero en efectivo no tarjeta estamos resolviendo el problema están cooperando todos los bancos hay bancos que para participar en esto porque quieren ayudar están bajando las comisiones hay unos que me están ofreciendo que no cobran comisiones vamos a ver todavía pero para que le llegue completo a la gente y además les informo que de todas formas de todas maneras nos dejaron un banco pequeñito porque hablando en plata entregaron todo los bancos grandes dejaron un banquito que se llama Bansefin que ahora se va a convertir en un bancote porque se va a convertir en el banco del bienestar y lo vamos a a extender porque no hay sucursales en todas partes hay veces que ni siquiera en las cabeceras municipales hay sucursales de banco entonces tenemos que crear toda esta infraestructura para que con la tarjeta puedan sacar su dinero así van a llegar muchos apoyos les voy a exponer también de otro programa vamos a entregar pequeños créditos es un programa que le llamamos tandas para el bienestar ya tenemos una autorización de 6 mil millones para un millón de personas a razón de 6 mil pesos pequeños comerciantes pequeños empresarios los que tienen un pequeño negocio para comprar su mercancía para comprar sus herramientas el equipo electrodoméstico que les pueda hacer de utilidad bueno se les va a entregar igual sin intermediarios sin burocratismo los 6 mil pesos fue muy agradable para mí les hablaba yo de que ya llevamos 20 millones de familias censadas y ahí van expresando si es adulto mayor si es persona con discapacidad si es una beca para un estudiante como 10 beneficios y me llamó y me llamó mucho la atención que teníamos estimado dar créditos pequeños a 500 mil personas pequeños comerciantes pequeños empresarios 500 mil ¿saben cuántos se inscribieron que quieren el CREI para esto 4 millones de los 20 millones 4 millones están solicitando crédito no es a ver dame la beca dame la pensión no ayúdame con un pequeño crédito porque yo lo que quiero es salir adelante muy satisfactorio por eso tomamos la decisión de ampliar el programa y se van a entregar los 6 mil pesos se van a dar 3 meses de gracia estamos hablando de un crédito sin intereses 6 mil pesos 3 meses de gracia al cuarto mes empiezan a pagar 500 pesos terminan de pagar los 6 mil automáticamente 10 mil de crédito terminan de pagar los 10 mil 15 mil terminan de pagar los 15 mil 20 mil y estoy seguro que vamos a reactivar desde abajo la economía va a ayudar y se va a recuperar el crédito porque el pueblo de México es un pueblo trabajador y es un pueblo honesto no olviden que la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo puede parecer increíble pero así es por nuestra cultura por las tradiciones las costumbres por lo que nos enseñaron nuestros padres hacer el bien sin mirar a quien actuar con rectitud nada más que esos valores se han ido deteriorando o se han ido eclipsando por el individualismo por la ambición a lo material eso lo vamos ahora a fortalecer vamos a hacer ver de que la felicidad no es acumular bienes materiales riquezas no es acumular títulos fama la verdadera felicidad es estar bien con uno mismo estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo tenemos que decirle a los jóvenes que solo siendo buenos podemos ser felices y que busquemos no solo el bienestar material sino también el bienestar del alma fortalecer valores culturales morales espirituales esta es la transformación y hay una gran reserva de valores en nuestro pueblo por eso vamos a sacar adelante a México por eso en el caso de los créditos estoy seguro vamos a recuperar todo y ese fondo revolvente va a reactivar mucho la economía desde abajo que otra cosa hay ni modo lo digo con respeto que la gente que tiene un pequeño negocio vaya a recibir un crédito de un banco o entregan crédito a los bancos nacional financiera que es el gobierno para que entregue un crédito a un empresario a un comerciante le cuesta muchísimo entregar garantías le resuelven en seis meses un año una gran burocracia no esto que les estoy planteando va a ser vámonos ya vamos a echar a andar el gobierno a más tardar en seis meses va a estar ya funcionando todo el gobierno con todos estos programas también vamos a establecer los precios de garantía pero ahí con toda claridad decirles aquí en Sinaloa que vamos primero con los pequeños lo pequeño es hermoso vamos primero con los más necesitados entre menos terreno tengan más apoyo van a recibir no puede haber trato igual entre desiguales por el bien de todos primero los pobres claro precios de garantía aplica de 20 hectáreas para abajo y se va a comprar maíz a cinco mil seiscientos pesos la tonelada pero a los pequeños no quiere decir que los medianos los grandes se queden afuera déjennos vamos a empezar con los pequeños vamos a establecer el mecanismo y lo vamos a ir ampliando para que al mediano y largo plazo se apoye a todos los productores pero vamos a empezar así porque estoy consciente que hay que apoyar a todos los productores porque necesitamos la autosuficiencia alimentaria no comprar el maíz en el extranjero imagínense que contradicción el maíz es originario de México esa planta bendita es de México y ahora México es el país del mundo que más maíz amarillo compra en el extranjero porque no lo producimos aquí pero no solo compramos maíz compramos frijol compramos el 80% del arroz que consumimos compramos trigo compramos la leche compramos la carne de res hoy en la mañana tuve una reunión con pescadores y yo pensaba de que éramos autosuficientes en atún no también compramos atún y compramos las gasolinas saben que se consumen 800 mil barriles de gasolinas y producimos 200 mil barriles compramos 600 mil barriles diarios de gasolina porque dejaron de impulsar la actividad productiva entonces que tenemos que hacer producir en México lo que consumimos esa es la estrategia de la política económica entonces decirles vamos a ayudar a la gente pobre a la gente humilde a los más pequeños a los más vulnerables para que todos estemos tranquilos con nosotros mismos que tengamos tranquilos nuestras conciencias que podamos ir a los templos y podamos ir a la iglesia pensando de que no estamos violando los mandamientos que al contrario estamos siendo buenos cristianos primero eso y lo otro es el impulso a la actividad productiva porque aunque ahorremos aunque no se permita la corrupción aunque sea un gobierno austero de todas maneras necesitamos crecimiento económico en México es el otro problema llevamos 30 años sin crecimiento de la economía y si no hay crecimiento de la economía no hay empleos y si no hay empleos no hay bienestar y si no hay bienestar no hay paz ni tranquilidad de modo que necesitamos crecer y para crecer se requiere que haya inversión pública y que haya inversión privada nacional y extranjera no alcanza solo con la inversión pública y no alcanza solo con la inversión privada nacional se requiere también de la inversión extranjera y en eso estamos y requerimos echar a andar proyectos productivos y esto tiene que ver con el sur de Sinaloa y con todo el país estamos iniciando proyectos productivos de sur a norte vamos a ir creando cortinas de sur a norte del país para retener a la gente para que la gente pueda trabajar tenga oportunidades de empleo donde nació donde están sus familiares sus costumbres sus culturas que la migración sea optativa no obligatoria no forzada y por eso el Tren Maya por eso allá en el sureste la siembra de un millón de hectáreas de árboles maderables frutales por eso la reactivación de Pemex que se está cayendo la producción estamos interviniendo para levantar la producción por eso la rehabilitación de las seis refinerías que tenemos desde hace 40 años que están en el abandono por eso también ya tenemos inversión para construir una nueva refinería en Dos Bocas paraíso Tabasco por eso el proyecto del Istmo de Tehuantepec los dos puertos Salina Cruz Coatzacoalcos con una vía de ferrocarril para el transporte de carga de contenedores para comunicar Asia con la costa este de Estados Unidos desarrollar todo el Istmo y por eso todas estas cortinas y aquí en el sur de Sinaloa quiero hacer el compromiso de que vamos a terminar la presa Santa María y vamos a terminar la presa Picacho las dos en el caso de la presa Santa María le pedí a Blanca Jiménez Cisneros de Conagua que nos preparara todo el proceso de construcción porque es una obra que se inició lleva ya mucho tiempo se le han asignado recursos muy pocos hay una ventaja parece mentira pero la ventaja es que ya existe un contrato con la empresa ICA porque digo que es una ventaja porque llegar a contratar una obra con toda la maraña burocrática es una hazaña una odisea entonces ya se tiene la empresa entonces por eso invitamos aquí a la representante de ICA que está con nosotros porque le quiero decir que se pongan de acuerdo con Blanca con el secretario de Agricultura y no va a faltar presupuesto lo que hay autorizado creo que son 250 millones bueno ya que empiecen a ejercerse y si a mitad si si en tres meses hacen falta 250 millones más yo me comprometo a conseguir pero depende de ustedes no es un asunto de que falten los recursos miren ahora que enfrentamos esta lucha contra el huachicol que ya no va a haber huachicol ni arriba ni abajo saben cuántos se robaban mil doscientas pipas diarias el equivalente a mil doscientas pipas diarias y se tenía hasta contabilizado el robo entonces yo llegué como todas las mañanas a recibir el informe el reporte el parte de lo sucedido en todo el país sobre homicidios secuestros robo de vehículo y me empiezan a dar el informe de el robo de combustible estaba contabilizado como una situación normal y empiezo a ver mil pipas un día al día siguiente mil cien al otro día mil doscientos se acabó se acabó eso a cerrar los ductos y a enfrentar el problema si no me iba yo a convertir en cómplice entonces que ha pasado no se ha resuelto y tenemos problemas de abasto pero ya no se roban mil doscientas pipas ahora se están robando doscientas es decir nos estamos ahorrando mil pipas saben cuánto es en dinero lo que nos hemos ahorrado hasta ahora cuatro mil millones de pesos se robaban sesenta y cinco mil millones sesenta y cinco mil millones bueno el año pasado contabilizados si se reduce ese robo si porque va a llevar tiempo estaba bien arraigado el problema este bueno que le bajemos y que de el huachicol podamos obtener de los sesenta y cinco mil que podamos obtener cuarenta mil millones da para diez presas si me explico diez presas de cuatro mil millones con sistemas de riego ese es el problema por eso si me dicen es el presupuesto no está autorizado está autorizado porque nos va a dejar mucho el combate a la corrupción vamos a tener presupuesto suficiente acordamos eso que se vea de manera integral que se vean las dos presas quiero aquí subrayar y exijo respeto para el gobernador de Sinaloa que se ha portado muy responsable con nosotros Kirín Ordaz él me venía informando sobre la presa Picacho que lo mismo ya hay inversión falta poco hay que verlo porque las dos presas pueden significar tener capacidad de riego hasta para cuarenta mil hectáreas en el sur de Sinaloa y vamos a hacerlo es mi compromiso es mi palabra y más tarde vamos a ir allá a un terreno que adquirieron para un desarrollo turístico está aquí conmigo Rogelio Jiménez Pons que es de Fonatur director de Fonatur el secretario de turismo Miguel Torruco que me acompaña es un terreno que se compró en un gobierno y como dos mil quinientas hectáreas para un desarrollo turístico pagaron como ciento veinte ciento cincuenta millones de dólares y ahí está entonces vamos a ver qué hacemos con ese terreno porque son bienes del pueblo es dinero de los mexicanos que queremos darle uso en beneficio de Sinaloa ese desarrollo todo lo que se obtenga de acuerdo a lo que se decida va a ser para beneficio de Sinaloa les van a quedar aquí esos recursos en Sinaloa además vamos a ver qué es lo que conviene más si terminarlo con una promoción del gobierno con la iniciativa privada o subastarlo es decir a ver costó tanto necesitamos dinero para las presas y para otras actividades damos las facilidades para el desarrollo turístico a ver si hay empresas que quieran invertir y lo podríamos hacer de esa manera eso es venderlo o desarrollarlo venderlo sin que se pierda es decir que cuando menos saquemos lo que se ha invertido porque es dinero de todo el pueblo a eso venimos también y nos vamos a seguir encontrando a lo mejor no aquí en el Rosario ahora sí voy a ir a Esquinapa al pueblo porque ahora vamos pero vamos a ver el terreno porque quiero irlo a ver y después a lo mejor en Concordia y siempre ya Mazatlán les puedo decir que voy a estar en 15 días más voy a estar en Mazatlán ahí vamos a hablar también del desarrollo y vamos a estar permanentemente viéndonos porque no va a haber divorcio entre pueblo y gobierno es gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo muchas gracias que viva el Rosario que viva Sinaloa viva México viva México viva México amigas amigos nos invitamos descubrir su cabeza para entonar nuestro glorioso himno nacional